Y es hora de llegar al mundo de los niños. En el programa favorito que es... Ahí viene la N. N. Ya viene la I. I. La sigue la M. M. Y luego la I. I. Ya viene la S. S. Que dice... Nimi. Tres veces. Nimi, Nimi, Nimi. Hoy es mi chenegro, el servicio del amor. Eeeh. Ponte cómodo, sujétate del teléfono porque vamos a iniciar. ¿Listos para el despegue? ¡Sí! ¡Comenzamos! El día de hoy está con todos ustedes Monjita Gaby. ¡Excelente! ¡Excelente! Muy buenas tardes a cada uno de nuestros amiguitos que vamos a iniciar este programa de los niños misioneros al servicio del amor. En esta tarde compartiendo con ustedes hoy es jueves, jueves, día de nuestra hora santa, en oración con el amiguito Jesús, mi hora santa, para que puedas comunicar a los números telefónicos 689-7390, 689-7391 o 689-7392. Estados Unidos 0152664-689-7390, 689-7391 o 689-7392. En nuestra página del internet, www.montemaria.org. En este canal, 50.4 de televisión abierta. El correo de los ninis que es hola.losnimis.com. Nuestra cuenta a través del Face de los ninis es www.face.com-losnimis. Diferentes maneras para que te puedas comunicar en este espacio que es para toda la familia, en especial para nuestros amiguitos. Y les recordamos también que el día sábado 23 de abril vamos a tener nuestro paseo de los niños. Sábado 23 de abril, el lugar va a ser en el Cerro del Divino Niño, la edad es entre los 6 y los 12 años. La cooperación son de 50 pesos y hay que pedir pues el permiso a tus papás para que puedas participar de este paseo. Solamente es un solo día, sábado 23 de abril. Recuerda, tienes que dejarnos tu nombre, el número telefónico, el edad muy importante, para que nosotros nos comuniquemos contigo en el transcurso de esta semana. Así que no tenemos mucho tiempo, nos quedan unos cuantos días solamente para que puedas inscribirte y así participar de este paseo, pesejando el Día del Niño y también nuestro aniversario de los ninis. El programa de los ninis vamos a cumplir 14 años. Así que todo esto lo vamos a estar celebrando en el paseo que vamos a tener, y es mediante el sábado 23 de abril. Bueno, nos cubrimos con la sangre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos este canto que se llama Los 10 Mandamientos. Entonces, por ser sábados, para exponer al Niñito Jesús. En oración con el Niñito Jesús. Miñora Santa. Miñora Santa. Estoy aquí, Señor. Soy tu Hijo. Y tú me abrazas entre tus manos. Hoy puedo sentir tu amor. Vamos niños y vos al salario, que Jesús llorando está. Pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrán, muy contentos se pondrán. No llores Jesús, no llores, que me vas a hacer llorar, pues los niños de este pueblo te queremos consolar. Vamos niños, tan sobradio, que Jesús llorando es mal, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrán, muy contentos se pondrán. En el cielo y en la tierra sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Bien, estamos en la presencia del Niñito Jesús en este día jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Pues nos unimos a cada una de las intenciones de ustedes que nos van a estar acompañando en los diferentes lugares donde se encuentren, ya sea aquí en Tijuana, en México, en América, en cualquier parte del mundo. Nos unimos en esas intenciones, sobre todo pidiendo la intercesión al Niñito Jesús por cada cosa, cada inquietud, cada cosa que haya y que nos esté preocupando. O que también pues quieran agradecerle, que eso va a ser muy bonito porque también pueden encontrar dentro de todas las cosas que Dios nos ha dado en el transcurso de este día, una manera de agradecimiento. Y eso es lo que precisamente vamos a presentarle al Niñito Jesús. Pues estamos en este día jueves eucarístico. Ya estamos explicando por ahí en semanas anteriores acerca de la experiencia de los santos. En la semana pasada estuvimos hablando como San Francisco de Paula, ¿verdad? Estuvo, pues este, vivió ahora sí en, fue ermitaño. Este, estuvo practicando a través de la oración, pues para tener un diálogo más grande con Dios. Y sobre todo, pues que desde niño, ¿verdad? Fue consagrado, este, a San Francisco de Asís. Entonces, por eso pudo, pues este, le pusieron el nombre de Francisco en deferencia a San Francisco de Asís. Porque primero, pues papás no podían tener hijos. Después que lo tienen, pues este, van a, van a consagrárselo. El niño estaba enfermo y este, pide la intercesión otra vez de San Francisco de Asís. Entonces, se sana y él va a entrar al convento de los franciscanos. Pues eso es lo que estuvimos mencionando la semana pasada. Acerca de San Francisco de Paula. En esta ocasión vamos a ver como este, una de las jovencitas que también, pues este Dios le llamó, le llamó a su presencia y diciendo, niña, fíjate, vamos a hablar de la Beata Imelda y su relación en relación a la oración. ¿Qué pasó? ¿Esa jovencita quién era? Ella, este, sus papás, pues eran unas personas muy buenas que siempre le inculcaron el amor muy grande a Jesús y a la Virgen María. Y ella, fíjense, siendo una niña así pequeñita, este, ya que empezaba a hablar, le gustaba rezar el rosario, tenía una imagen, este, en su casa, en su cuarto y le gustaba ponerse de rodillas, juntar las manos y estar haciendo oración. Entonces, en una de esas ocasiones, pues que ella está haciendo oración en su, en su cuarto, llega este, llega su mamá. Entonces, este, está su mamá y su papá también y les dice, que si no se, este, les dice, papá, mamá, quiero decirles algo. Dice, quiero decirles que este, que quiero consagrarme a Jesús. Dijo, que quiero ser completamente de él. Los papás, aunque sean personas, pues de, de Dios y todo, de oración, pues se quedaron sorprendidos porque una niña, sí, una niña entre unos seis, siete años, pues ya pensaba en consagrar su vida, en este, en ser así, completamente para Dios. Entonces, ellos le dijeron, no, 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 este, tenemos una noticia más grande, nunca hubiéramos recibido una noticia más grande que esta, la que nos estás diciendo. Fíjense cómo los papás, este, pudieron apoyarla. Saber de cuántas veces hemos escuchado que en ocasiones dicen, pues es que yo cuando era niña, quería, yo cuando era joven, quería entrar al convento y mamá nunca me dijo, entonces ya no entré. O personas que luego han entrado y de repente que dicen sus papás, saben que siempre, como son menor de edad, pues ni modo, verdad, se tienen que ir. Entonces, todo esto estamos hablando, pues ahorita, sucede hoy en día, siendo que antes, pues hace muchos años, a veces los papás eran un poco más duros, más estrictos o más así, verdad, diferente. Y entonces, sin embargo, pues a veces les dejaban, este, no en todos, no en todas las ocasiones, pero a veces les daban más el permiso en relación a entrar a un convento que, pues a veces hoy en día, verdad, entonces, ¿qué pasó? Pues ella entró al convento, obviamente, pues todavía no podía ser religiosa, porque, pues era solamente una niña. Sin embargo, este, le permitieron, verdad, la entrada al convento, ella todavía no hacía su primera comunión. Entonces, cuando, este, pues ya estuvo ahí con las hermanas y todo, nos ha tocado ver uno de los videos que tenemos aquí, que, este, que sí parece que trajera como el hábito, verdad, porque obviamente al estar dentro del convento, pues, este, se debe de vestir algo similar a las demás hermanas. Entonces, pues ella se ve curiosita porque es una niña, pero anda vestida así como monjita. Entonces, pues ya, ella está con las hermanas y todo, todos los días iban a misa en la mañana, este, comulgaban y esto. Sin embargo, Imelda, pues todavía no podía recibir la Sagrada Eucaristía, ya que no había realizado su primera comunión. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando, este, las hermanas pasaban, se formaban, pasaban a, este, a comulgar, pues ella nada más se les quedaba viendo. Gan de cuenta cuando, cuando se le antoja, verdad, a ella también pasar a comulgar, cuando, este, pues se queda viendo y yo no, verdad, y las demás, sí, yo quisiera también hacer eso. Nos ha tocado también por ahí escuchar que las personas, verdad, que dicen, pues, es que no estoy casada, este, pues, a la iglesia, pero, pero tengo el deseo tan grande de comulgar. Entonces, dice, pues, voy a, vamos a arreglar los papeles y todo para el matrimonio porque, pues, es tan grande el deseo de comulgar y nosotros que, que podemos, verdad, a veces no lo valoramos. Entonces, pues, pues, no, solamente se quedaba así en aptitud de oración, hacía la consagración, hacía la comunión espiritual, pero, pues, no podía pasar a comulgar. Entonces, en una ocasión se acerca a ella con la superior y le dice, madre, le dice, tengo todo, dice, tengo todo aquí adentro, dice, se toca, pues, el corazón, dice, tengo todo aquí adentro para recibir a Jesús, para comulgar y la superior le dice, oh, le dice, en verdad, dice, cuánto yo quisiera darte, pues, la comunión, dice, pero tú sabes bien que no se puede. ¿Por qué? Porque todavía era, pues, menor de edad para la edad que por ahí en ese tiempo estaban pidiendo, que era como los 10, 11 años. Entonces, le dijo, pero no te preocupes, este, algún día, verdad, dice, mientras, mientras que las hermanas pasan a comulgar, tú, dice, adora al santísimo sacramento. Y, pues, ya a ella se le llenan sus ojitos de lágrimas y todo y, y este, y se va, verdad, se retira de ahí, de la habitación, de la oficina donde estaba la, la madre superior. Entonces, pues, así. Después, en otra ocasión, cuando fueron a la celebración de la Santa Misa, pues, era lo normal, este, la mañana, las hermanas pasaban a comulgar, hacían oración y todo, se salían y ya. Pero en esa vez, pues, después de que se terminó la misa y todo, las hermanas ya habían salido del templo. Entonces, pues, voltearon y, y Melda no estaba. Entonces, ¿dónde? Y pensaron que, pues, se había quedado más tiempo haciendo oración en la capicha. Entonces, ¿qué sucede? Pues, este, una de ellas regresa para hablarle, ¿verdad? Para decirle, pues, ya, ya nos fuimos y todo. Entonces, cuando entran, fíjense, algo tan bonito, ¿verdad? ¿Qué sucede? Abre la puerta y hay un resplandor tan grande que, así como cuando estás viendo de frente el sol, entonces, como que te encandila. A veces hasta te pones unos lentes o si vas, este, manejando, te pones lo que está en la parte de enfrente, creo que se llama guantera, este, para cubrir de verdad de los rayos del sol, porque te encandilan tanto que no puedes ver. Así sucedió, pero no era por el sol, sino en el momento que está abriendo la puerta, la hermana ve un resplandor tan grande, pero ve que la Sagrada Eucaristía está encima de Melda. Melda está de rodillas. El Santísimo estaba expuesto, pero la Sagrada Eucaristía no estaba dentro de la custodia, así como nosotros la que estamos viendo, lo normal es que el Santísimo está dentro de la custodia, ¿verdad? Lo que pasa es que el Santísimo estaba fuera de la custodia, pero lo curioso es de que nadie estaba deteniendo la Sagrada Eucaristía y la Eucaristía estaba flotando en el aire. Entonces, y Melda volteando a ver la Sagrada Eucaristía con una alegría tan grande que estaba allí nada más contemplándolo. Entonces, cuando ve esto la hermana, pues se sale, no sé si espantada, gustosa o como que está pasando y vale habla el sacerdote. Entonces se llega, se deja venir el sacerdote, se vienen las demás hermanas y el sacerdote también se sorprende porque no es lo normal. Si se fijan, la hostia debe de estar puesta, se llama viril, eso es donde está una forma como medio luna y la hostia está en el centro, ¿verdad? Esto es para que pueda sostenerse. Entonces, eso es lo normal. Sin embargo, que la Sagrada Eucaristía esté fuera de la custodia, pues no es algo que se vea todos los días o que sea lo típico. Sin embargo, el sacerdote interpreta muy bien lo que Dios quería. Entonces, le dice, Jesús quiere que Melda lo comulgue. Agarra una patena, que es como un platito, es como si fuera de oro. Agarra la Sagrada Eucaristía y se la da a comulgar. Se la da en comunión a Melda. Entonces, ella acepta, claro que sí, y se queda de rodillas, ¿verdad? Se queda adorando a Jesús en la Sagrada Eucaristía que lo ha consumido. Entonces, pues se pasaba tiempo, ya no eran cinco, diez, quince minutos. Entonces, pues así como que ya vamos a levantarnos y todo, ¿verdad? Lo sorprendente es que ya después de un rato y todo, que dejaron pues que ella estuviera adorando a la Sagrada Eucaristía, le hablan y ya no responde. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando había recibido la Sagrada Eucaristía, Melda había muerto. Fíjense, como una jovencita, una niña, ya había cumplido los diez años, nos da una experiencia tan grande del amor a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Ahí muere. Entonces, pues es sorprendente de que este, pues no, se levantó o algo así, ¿verdad? Entonces, ya después este, pues mandaron a hacer pues todas las cosas correspondientes, vino la superior y todo eso. Y se dice, ¿verdad? Que ella pues murió de ese amor, en esa alegría, la felicidad contenta, la felicidad que estaba muy contenta porque había obtenido lo que más quería en su corazón. Pues así, así como ella recibió a Jesús, así también nosotros adorémoslo aquí en la Sagrada Eucaristía, aunque no nos pase exactamente lo mismo, pero valoremos el momento que estamos delante de Él. Y así es, precisamente nos decía la canción, Jesús nos da todo. Pues eso fue lo que entendió Imelda, una jovencita de entre 10 y 11 años que comprende lo importante, que cree en la existencia de Dios, dos, que entiende que es nuestro Padre, que le ama y que sobre todo ella también le demuestra ese amor. Dentro de este video, a lo mejor después en alguna oportunidad para, no sé, mañana, puede ser que lo podamos ver. Hay las frases que ella le dice, porque de información pues en el Internet no hay mucha, es muy poca, porque obviamente pues este, pues vivió poquito, ¿verdad? Y no se le conocen como cosas, no sé, diferentes que antes cuando estaba en el convento o algo. Tuvías entonces, pues prácticamente el hecho pues sorprendente, ¿verdad? De la hostia que estaba flotando. Entonces, cuando ella le dice a la Superiora, tengo todo para recibirlo. ¿Qué significa tener todo para recibirlo? Decía la canción, Él nos da todo. Al darnos el todo, ¿qué es lo que en ese todo en nuestro corazón debe de haber para recibirlo? Primeramente, la preparación. No podemos recibir a Jesús con el corazón pues manchado. Esto es a través del pecado. A lo mejor, este, decir, bueno, no le hace. Voy a comulgar y este, sin haberme confesado. Si fuese un pecado venial con un buen examen de conciencia, un acto de constricción, está bien. Pero si son pecados mortales y nosotros nos acercamos a comulgar, no estamos preparados. ¿Qué significa? Que estamos recibiendo a Jesús. Es como si lo invitáramos a la casa y la casa está toda sucia, llena de telarañas, no se puede ni caminar y todo. Pues en lugar de estar la persona en trama limpia y todo, pues se ensucia. Y entonces, en lugar de nosotros tener una gracia recibida por este comulgar, pues puede ser de que no, no que no nos ayude, pero pues se está ensuciando, ¿verdad? Jesús mismo por todas las cosas que hay en nuestro corazón. Entonces, imagínate, dice, tengo todo aquí adentro para recibirlo. Primero dijimos, estar preparado, hacer nuestro buen examen de conciencia. Tener no más, máximo no más del mes que nos hayamos confesado y después poder tener el deseo de recibirlo. Porque puedes estar ya confesado y todo, pero pasas porque te dice mamá, ve a comulgar. Porque, este, uy, pues es que se ve bonito que todos se están pasando, ¿verdad? Y yo no. No tienes el deseo de recibirlo. Pasas, quizás, hasta masticando un chicle, este, no con la devoción correspondiente, estás volteando a los lados, este, estás, pues, ¿cómo se llama?, platicando, mientras que vas haciendo a la fila. Porque, eh, estás todo distraído, entonces, no estás preparado para recibirlo. ¿Por qué? Porque no es un juego. Porque no vamos a recibir una hostia, sino vamos a recibir el cuerpo de Jesús. Antes de la consagración, pues es, inclusive hay algunas obleas, ¿verdad?, que pareciese como si fueran, pero son dulces. No está Jesús, porque no han sido consagradas. Entonces, no vamos a ir a jugar, sino vamos a tener la devoción de recibirlo. Se sugiere que cuando nosotros estemos formados, tengamos las manos juntas, ya sea en la altura del pecho, un poco más arriba de la cintura, o este, tener verdad la actitud adecuada para recibir a Jesús. Y una vez que lo recibes, ya, no. Después de que lo recibes, en lo personal, eso ya es algo muy personal, no pasa nada si no lo masticas. De preferencia no lo hagas. ¿Por qué? Porque a veces se puede ver como muy, no tan correcto, de que una vez que lo recibes, empiezas a masticarlo como si fuera, así, como si fuera comida. Es Jesús. Entonces, el pedacito de pan, la hostia, no te vas a ahogar con él, ¿no? Solito, ¿verdad? Solito. Cuando ya tiene el contacto con la saliva y todo eso, solito se va deshaciendo. Entonces, no lo masticas. ¿Por qué? Mejor aprovecha ese momento que todavía le está presente allí, que todavía lo tienes antes, que ahora sí ya entre a tu cuerpo completamente, ¿verdad? Entonces, lo recibes. También la forma de, como dijimos, lo recibes. Te regresas a tu lugar donde vas a hacer oración. Y tú y él, no te fijes si a lo mejor el de allá ya había pasado, mientras que ya tienes a Jesús en la boca. Y vas a ir a tu lugar también, que sea con ese, con esa forma adecuada, con moderación, no esta, porque ya lo recibí todo, ya lo mastiqué y me lo pasé y como si nada, no. Regresa a tu lugar. Regresa, te puedes sincar, si quieres sentarte y habla con él. Esto es lo importante. Lo importante es de que aproveches, no sé, a veces en 5, 10 minutos ya volvemos a cometer otra vez pecado, ¿verdad? Pero imagínate, una vez que lo recibimos, ¿cuánto es el tiempo donde él puede decir, wow, qué a gusto? Qué a gusto es estar aquí, ¿por qué? Porque no hay pecado. Porque el lugar está perfectamente, está adecuado para que él esté allí. Entonces, una vez que regresas a tu lugar, ¿qué puedes hacer? Una, puedes hacer la penitencia que te había dejado el sacerdote. Un ejemplo, si fue un Padre Nuestro, un Ave María, aunque ya lo hayas hecho, cuando terminaste de confesarte, pero él le hace, puedes hacerlo. Puedes hacer, si no te dejo nada de eso, él le hace algún rezo, pero sobre todo platica con él. La película del gran milagro está en la parte donde avanzan a comulgar, ¿verdad? Entonces, dice, en ese momento cuando tú tienes a Jesús dentro, cuando has comulgado, dice, no le pidas nada. Para eso ya hubo, en un momento dentro de la Santa Misa, un tiempo especial para pedir verdad, la oración colecta, para pedir por tus intenciones y todo. Dice, una vez que tú comulgues y estés adorándolo, dale las gracias por lo que te ha dado. Cuéntale cómo te sientes, todo lo que hay en el corazón, pero sobre todo agradecele. ¿Por qué? Porque a veces vamos a nuestro lugar y siempre lo que nos sale así en automático, Señor, te pido por esto, Señor, te pido por esto. Pero es como si nosotros tuviéramos a un amigo, ¿verdad? Y nada más queremos como algo de él a nuestra conveniencia porque nos trata bien o nos hace algún favor o algo así. Entonces, esto y esto y esto. Pero no dejamos tampoco que descanse. No lo dejamos en paz, no le dejamos un momento en silencio. Entonces, aprovecha ese momento. Recuerda, no estés distrayéndote, no estés volteando a los lados. Si el otro ya terminó, déjalo. Pero si tú todavía no has terminado, pues aprovecha al menos ese momento porque a veces puede ser muy corto, ¿verdad? Casi en lo que es el canto, durante el canto de la comunión. En otra ocasión a veces es mucho más corto el tiempo. Entonces, pues, tienes que hacer un diálogo así muy pequeño y rápido. Pero si hay más espacio, aprovecha para que estés con él. A eso se refiere cuando Imelda le dijo verdad a ella, a la superiora, madre, dice, tengo todo aquí adentro. Tengo todo para recibir a Jesús. Ella nos enseña, aparte de ser la patrona o este de los monaguillos, que significa que si tú a lo mejor tienes un, eres un monaguillo, tienes tu hijo que es monaguillo, encomendarse a ella, Beata Imelda. ¿Por qué? Porque a través de ese amor tan grande a la Sagrada Eucaristía, entonces nos enseña a descubrir y a preguntarnos qué tanto valoro a Jesús en la Sagrada Eucaristía y le amo. En su corazón no había otro anhelo más grande. Si a lo mejor te preguntamos qué es lo que más deseas, uno sabe, pues, salir de viaje, ay, comerme esto, este, estar aquí, estar allá y todo, ¿verdad? Entonces tenemos tantos deseos que no son los primordiales. En ella había un único deseo, recibir a Jesús. Era lo que más anhelaba. Entonces imagínate, una vez que le dan aquello que más anhela, pues lo demás ya es nada. Todo lo demás se queda en algo tan pequeñito, ¿por qué? Porque ha obtenido todo lo que deseas. Si quizá para ti es estar ya en la presencia de Dios, o será alguna otra cosa y esa no te lleva a Dios, cuidado. Pero una vez que ella recibió a Jesús en la Sagrada Eucaristía, por eso Dios se la llevó. Por eso Dios permitió que muriera, porque ya no iba a haber algo más grande que le llenara. Que solamente desde pequeña haberse consagrado completamente a Él y haberlo recibido, haber consumido su cuerpo, ¿verdad? Y sobre todo saber que nuestra felicidad va a ser dependiendo de aquello que más anhelemos. Ojalá no sea algo superficial, no sea a lo mejor en unos zapatos, en algo que no va a durar. O te crece el pie, o se te rompen los zapatos, o pasan de moda o algo así. Entonces no duran completamente, es un tiempo. Pero Jesús está presente todos los días y Él mismo nos dice, yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Aprendamos acerca de ese amor tan grande que Beata Imelda tenía a la Sagrada Eucaristía. Y también valoremos que si no podemos recibirla, busquemos la manera, ¿verdad? Así como también ella lo hizo, estar en oración, estar haciendo su comunión espiritual. Aunque es muy bonita la comunión espiritual, pero nunca se va a semejar con recibirlo, ¿verdad? Pero una vez que lo hemos recibido, pues trata lo más que se pueda de disfrutar la presencia de Jesús, de valorar y sobre todo, pues, cuánto, cuánto tiempo, ¿verdad? Nos abstenemos de cometer pecado y así Jesús diga, qué bien es este templo, qué bien es estar aquí. ¿Por qué? Porque este templo es tan hermoso y no porque haya sido una iglesia, sino es tu cuerpo, es tu corazón. Aprendamos de lo que Beata Imelda nos enseña en este día. Vamos a prepararnos a hacer nuestro misterio del rosario. Enfocando sus misterios, me siento en paz rezando el rosario. Enfocando sus misterios, me siento en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dicimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Ave María purísima, sin pecado original, concibe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así como terminamos en este día nuestra hora santa. En oración con el Hijo Jesús, mi hora santa, en unos momentos más, la celebración de la Santa Misa. Dios es amor y te ama. Tenemos que llegar a nuestra casa, porque es hora de finalizar con este programa. Pero te esperamos en el siguiente viaje. El mundo. Un mundo. El mundo de los niños aquí en Nimi. Recuerda, Dios es amor y te ama. ¿Listos para aterrizar? Sí. Terminamos. Terminamos.